Queridos Reyes del Palique, esta semana me he portado muy bien y por eso quiero... Saber las excusas más heavy que hemos puesto. Nos sometemos en directo al polígrafo. Y yo soy Esperanza Gracia, Gemma Palacio, Consuelo y Juanjo Raimundo Carrillo. Reyes del Palique con Fitpireta y Uy Albert. Bienvenidos a Reyes del Palique, soy Fitpireta, estoy con Albert. ¡Holi! ¡Hoi! A ver... ¿Qué? Que son las 11 de la noche. Una cosa. No, que es muy fuerte. Que este es de luxe ya. Claro, es como Sálvame, de luxe. De luxe. Ya hemos subido. No es una excusa de que no hayamos sacado tiempo para grabar en otro momento. Es que ayer recibí una llamada importante. Una llamada de alguien superior. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Estoy en Madrid. Estoy en Madrid y tengo mañana libre. Y yo, claro, yo trabajo, de hecho vengo con las pintas de mi clase de baile y demás. Pero digo, esta oportunidad es que no se puede perder. Yo solo digo que he ido a peluquería. Ah, me ha dicho el peluquero que antes de grabar lo hiciera así. Es que dice que iba a quedar mejor. O sea, que empezamos de nuevo. No, ya está, ya está. Vale. Espero que se note. La diferencia se ha notado. He estado dos horas allí. Sí. Muy guapa. Gracias. Y nada, pues no sé cómo saldrá porque nunca hemos grabado de noche. Los que estáis viéndonos en YouTube. Hemos intentado estar lo más guapos posibles a estas horas de la noche. Es especial. Estamos muy emocionados por tener a esta invitada. Y vamos a hablar. ¿Puedo decirlo, Fizpi? Deja de hacer miraditas. No, es que sí. No, es que te veo ya miradas cómplices. ¿Qué es esto? Vale. Vamos a hablar hoy de qué. De mentiras y de excusas. Y yo me preguntaba. Yo me huelo a algo. ¿Yo? ¿Qué? No sé por qué yo. Esta invitada. Estaba confirmada hace meses. Iba a ser, de hecho, nuestras primeras invitadas. Y digo. A ver si nos ponía excusas. Que nos responda hoy en directo porque tenemos aquí a Esperanza Gracia. Estoy aguantándome la risa con esta señora. Y eso así un momento y digo. A ver, es como me voy para atrás. Y encima al ver me ha dicho. No te muevas, que ahí estás perfecta. A ver que estás enfocada. No te puedes mover. Vale, estoy así enfocada. Sí. Oye, que estoy tan contenta. No, yo he flipado al verla en persona porque es muy guapa. O sea, tu cara brilla. Es divina. Sí. ¿Sí? Ayer me eché una mascarilla del primar. Igual es eso. De 90 céntimos, ¿eh? ¿Cuánto? 90 céntimos. Pues es eso. Ahora luego vamos. Ah, no, que está el chapao. Pero se te nota brillante. Digo, algo se ha echado en la cara. Joder, pues gracias, hombre. Gracias. Esperanza. Gemma, como quieras. Ya no sé si es un hombre real tampoco. Ni yo lo sé. Hoy lo descubriremos con mentiras y excusas. ¿Qué ha pasado que no has venido antes? Que no he podido. Ya. Y mira que me hacía ilusión. Y me decían, vas a este día. Y le llamaba. Y justamente ese día, me cago en la mar. No puedo este día. Y justo vengo ayer. Sí. Y hoy tenía una cosa y no se ha podido hacer un teatro. Somos el segundo plato. No os tenía ni como plato. Porque pensaba que no podía venir. Es verdad. Entonces, como cuando vas a un bar y dices, ¿tienes un plato de pechuga, empana con patatas? Y dices, no, pero tengo cheeseburger. Eso. No, de hecho. Oye, ni le escribí, me escribió ella. Claro, yo siempre te he avisado. O sea, que eso es un detalle. Que te envío 40.000 audios de un minuto. Sí. Igual. Y digo, a ver, mira, que cariñez, que justamente hoy no puedo ir. Hablamos en valenciano los dos. Entonces ahora está siendo un poco extraño hablar en castellano. Pero bueno. Sí, yo apañado. Hay que decir que tú estás acostumbrada a ir a muchos sitios cool. Pues es de los sitios más cool. A todos los medios. Es de los sitios más cool. Iba a decir que aquí era un poco cutre. Nosotros montando el trípode. Escúchame, a nivel decoración. ¿Te mola? Ambiente. Aquí en Gran Vía. ¿Te sientes cómoda? Muy cómoda. No, de hecho ha llegado y dice, ¿esto en Gran Vía? Es que es como súper cool, ¿no? Está súper guay. Claro, es que ha sido raro porque ella ha llegado y es verdad que como yo llegaba de clase, he montado el trípode, el foco. Y ella venía aquí con su helado en plan de, tú tranquilo. Y ha sido como muy como si estuviésemos en casa. Los sofocos son malos. Eso lo tengo yo muy claro. Vale, antes de empezar a hablar de excusas, yo quiero hacerle un par de preguntillas. ¿Sabes que esto no son las típicas entrevistas? Tal vez, es como esas entrevistas son... Me he puesto yo aquí a hablar de repente. Sí. Es que estoy con mi vaso. Y claro, este vaso te hace sentir importante. Que es más charrar, más informal, más guay. Es como, pero aquí puedes decir, puta, perfecta. Sí, puedes, puedes, puedes. Pues ya está. Solo pixelamos nombres que tú digas, este nombre quiero que esté pixelado. Vale, muy bien. Pero yo quiero hacerte unas preguntillas, porque como muy fan, que siempre estoy compartiendo historias tuyos de tus vídeos y demás, porque soy muy fan. Eso es así. Yo estoy ahora emocionado, aunque no se note, estoy siendo profesional. ¿Ya más? Yo también estoy emocionada. Yo estoy aquí siendo profesional y no quiero... Lo que me haría ilusión es ver al perro de la foto. Ya. Algún día tenéis que traerlo al podcast. Ya. Qué bonito. Yo te lo traigo si un día de esto te traes tu casco. Mi casco y a Consuelo te lo traigo. Vale. Pues mira, a ver, a ver, a ver cuando escuche esto, que vea que no lo he avisado. Ah, vale, Juanjo, ¿no? La que me espera. No, Consuelo, la madre, la madre. Juanjo es más, pero la madre... Le gusta estar en todos los fregados, ya lo has visto. En todos los fregados. Y no sabe que venía y cuando se entere, mira. Se entera por las redes, se entera. Porque ella creo que consume reyes de palique Hombre, consume reyes de palique Consume de todo Lo que no consume esa mujer Muy parece mujer Iba a decir que yo como muy seguido Quiero hacerte un par de preguntas ¿Cuándo empezó todo este boom? Realmente, porque fue como hace un año En cuarentena, ¿no? Sí, de hecho, hace dos semanas se hizo un año De mi primer vídeo en plan viral Porque yo me los cargué TikTok a final de cuarentena Que ya no se empezaban a dejar salir Entonces yo, en la típica noche que estás desfigiosa Allá de que al día siguiente no tienes nada Y no has hecho nada Aburrida Me descargó TikTok Porque yo ya me lo había descargado antes Porque todas mis amigas se hicieron TikTok Todas se lo pasaban genial Doblando audios, haciendo bailecitos Y yo no le pillaba el tranquillo Y me lo instalé Me lo volví a instalar Y ahí ya empecé a trastear Y pues como dos meses más tarde Ya subí mi primer vídeo Y es que fue tan... Muy rápido Porque me acuerdo que subí tres vídeos Me fui a hacer el examen del teórico del coche Y notaba que el móvil no paraba de vibrar, vibrar, vibrar Y efectivamente es que un vídeo de repente había hecho ¡Fum! ¿Pero eran de estos de Juanjo y todo eso o no? Sí, ya salió Juanjo Lo que pasa es que Juanjo no tenía filtro Se me veía el pelo por aquí La voz no era En plan, estaba sin desarrollar ¡Ostras! Sí, sí Yo flipo que metes muchos planos O sea, no lo haces con la app de TikTok, ¿no? Sí ¿Qué? No puede ser Porque te digo es que mis vídeos tienen 40.000 marcas de agua Ah, bueno, lo haces con eso por el filtro de la cara, obviamente Sí, pero es que luego la madre no tiene filtro y también lo hacía así ¿Por qué? Porque me mola mucho el pin, pin, pin El 3, 2, 1 Me aclaro más, me he cogido Pero clavarlo ahí, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Ah, pero a ver, no es que te grabe solamente Sino que encima lo editas ahí Claro, todo Grabo y encima edito Me quita calidad al grabar, me quita calidad al editar Entonces... Pero si hay escenas intercaladas, ¿vas poniéndote el casco y quitándotelo? No, grabo, guardo en privado Ah, eso De ahí lo que tenga muchas marcas de agua Claro ¿Y cuánto tarda un vídeo? Pues al tonto dos horas, no me las quita nadie ¿Qué? ¿Dos horas tardamos nosotros para aprendernos? ¿Una coreografía? Sí, no, en plan para hacer uno de normal ¿Cómo le gustaría a Consuelo algún día hacer una coreografía con vosotros? Eso sí, como bailéis mejor que ella, os va a coger una manía que no veas Yo encantado Y si fuese a Juanjo Juanjo es mi favorito Es que hay gente que es Team Consuelo y hay gente que es Team Juanjo No, o sea, yo no tengo dudas No puedo con Juanjo Da igual que no diga nada Es su cara Es el filtro y las bocas que pone Y la voz Y el casco Hasta para dormir Hasta para dormir Mi chico Es muy mi humor O sea, es mi humor Que Consuelo también, claro Pero... Sí, sí, hay gente que es Team Consuelo Y hay gente que... Yo de hecho empecé siendo Team Juanjo a muerte Y ahora interpretando a Consuelo me lo paso súper bien Pero es que Juanjo mola mucho Me encanta Yo te digo una cosa Ya te he dicho muchas veces que me recuerda Consuelo a mi madre Que se llama Consuelo ¡Oh! ¡Claro! La cosa es que yo le pongo los vídeos Y se enfada conmigo porque le digo Mamá, mira, es que me recuerda tanto a ti Y dice Yo no lo hablo así de... De rollo de verdulera Y yo, bueno mamá, pero tan exagerado No, pero lo que... O sea, la acción O sea, todos los vídeos digo Es mi madre y yo O sea, es que somos los dos Ella, las cosas que hace Cómo pillas el rollo de las madres Típico O sea, es que todo De cuando haces ruido Mientras estás durmiendo con la aspiradora Todo eso es cosas típicas Y mi madre las hace todas Y yo se lo enseño Claro, a ella no le gusta verse identificada No le gusta Pues Consuelo lo sentimos Pero no, es broma Qué bonica Le das una brasa de mí para ti Sí, se lo da bien Y antes de empezar ya Con el tema La otra cosa que te quiero decir Tu libro Que... Oye, no es por nada Pero me dijiste Que me ibas a dar uno Claro que te voy a dar dos Pero... Pero no está aquí Es que no sabía que venía Claro, he pensado Jema, como si te ha podido olvidar No sabía que venía Pero ya está a la venta Ya está a la venta Y encima lo he hecho ahora En audiolibro Con todas las voces Está súper chuli Está muy chuli ¿Tardaste mucho En grabar las voces De todo un libro? Pues tres días Cuatro horas cada día No lo pasé tan bien Encima lo estás leyendo Y como... Había momentos que me entraba la risa Y yo no me suelo reír Con mis vídeos Ya Y con el libro me reí Y dije Venga, baje más He hecho algo Pero el libro es idea tuya Todo O con ayuda El libro, claro Era algo que había pasado En los vídeos Cuenta de verdad Desde el principio al fin La historia Cuando Ashley viene a España Vale Entonces es una Una comedia romántica Ashley va hablando Juanjo va hablando Como empiezan Lo que piensan uno del otro Como se van acercando Pero eso es rollo O sea, quiero decir Es texto todo O... Sí, no hay dibus No hay dibus Ah, es texto Es texto, sí, sí De hecho, mola porque De repente te sale una carcajada Y por otras partes Quieres que se líen Y quieres que... Quieres que... Sí, sí No cuentes más Porque yo quiero saberlo Yo no quiero spoilers Como buen fan Pero vamos Que me lo leeré Cuando me lo mandes Pero cuando se lo mande De hecho Está enviándose Porque ya te pedí dirección Sí Pues eso es que está ya a caer No te da nervios Cuando te dicen Hoy grabación del libro Del audiolibro Porque como antes No habías hecho nada de esto Y al final... Bueno, pero como es ella Es hacer de ella, ¿no? En verdad es como... Claro, justamente No es algo que me puse nerviosa Porque sabía que iba a estar yo En un micrófono Haciendo las voces Lo que sí que... Buena pregunta Que me daba nervios Era leer Porque yo no... No puedo leer, tía Es que yo me empiezo a leer Algo que se supone Que me tiene que relajar Me da ansiedad Y eso que era para la ansiedad Es gorda Pero es que de verdad De pequeña me frustraba un montón Porque había leído Ya no sabía lo que leía Pero quería leerlo Y volvía para arriba A mí me pasaba eso un poco, ¿eh? Y constante Entonces me frustraba muchísimo Entonces, aparte Pues esto me ha ayudado A leer mucho más rápido Más fluido Tal, como iba interpretando Iba leyendo Entonces me ha ido guay Y una cosa Ahora mismo ¿A qué te dedicas? Pues ahora mismo Qué buena también pregunta Me dedico a hacer contenido Claro Porque yo vi una entrevista tuya Hace cosa de medio año Claro No sé si puedo decirlo Sí, lo puedes hablar Trabajabas en el Mercadona Trabajo en Carrefour Y en Family Cash Ah, bueno ¿Family? ¿Cómo? Cash Pero eso es solo de Valencia, ¿no? Yo sí que lo conozco Se va a comer Está... Sí Pero está en otras ciudades En Alcira está Ahora sí Y ahora se está expandiendo también Ya solo estaba en Valencia Y ahora están abriendo por ahí, creo Pues dijiste que de momento No te ibas a dejar el trabajo Pero te ha ido muy bien Y es por eso, ¿no? ¿O qué? Eso sí, hasta que Yo he padecido Porque yo trabajaba siete horas Y al salir Era Ponte a grabar Cada tres tienes que subir Edita Y ponte a hacer tus... Ya estaban mis primeras promos ahí Yo ya estaba con Netflix Yo ya estaba con Netflix Por favor Creo que la puedes seguir por un momento Consuelo Algo le está pasando Algo le está pasando Perdón Así soy De repente se me va la... Estaba trabajando ya con Netflix Y hasta que yo no vi que tenía Un contrato firmado De meses De curro Donde había números de tiempo En plan de... Aquí hay meses de curro Y decir Vale, pues ya no puedo más Porque yo me acuerdo que Hubo una temporada Que yo para almorzar Me compraba tilas Porque estaba No tienes idea No tienes idea Tienes que salir Tienes que grabar Gema, tienes que entregar los vídeos De Netflix a las cuatro Y no has hecho nota Entonces el dejarlo también Me ha ayudado mucho A centrarme más En esto y a intentar hacerlo mejor Muy bien Me parece bien Sí, te parece bien Me parece muy bien Y encima en el supermercado Que me han tratado muy bien De hecho Me jodió que flipas De dejarlo Porque era una familia Mira que a veces Estás trabajando en un sitio Y no estás a gusto tampoco Y si algún día tengo que volver Voy a volver De la cabeza bien alta Y bien feliz Y bien contenta Y encima Yo tenía mi sección de bazar Y yo estaba en los juegos de mesa En las chanclas Claro Entonces me molaba Y te saludaban Te reconocían Ya a lo último sí De hecho mi primera foto de la vida Me la pidieron Y yo estaba barriendo a la panadería ¿No te echaban bronca? Nunca Mira que me sabía mal Y yo padecía mucho de ara Como pase justamente el jefe Y me vea haciendo una foto Y nunca me han dicho nada Porque encima ellos también Lo vivieron conmigo Y yo lo contaba todo Y de hecho La primera vez que me tuve Que venir a Madrid Para salir en la tele Porfa me podéis dar tres días Ale va Ría y vete Va no sé qué Y super bien La verdad que sí De hecho El último día me pidieron Que por favor yo hacía lo de Muy buenas noches señores clientes Les informamos De que el establecimiento Cerrará a las 10 Gracias por su visita Tal Entonces me pidieron que lo hiciera Con la voz de Juanjo Y dice Señores clientes Venga Y rapidico Que tenéis que comprar Y ya que vamos a cerrar a las 10 ¿Vale? Así Y a lo mejor Que la madre le quitaba el teléfono ¡Colpa ya ya! Que tenemos que cerrar Y así Y eso Molaba mucho Molaba mucho Que guay Para que veas el buen rollo Que hay Estaba muy guay O sea He flipado Al ver esa voz Saliendo de tu cara Porque una cosa Es versela a Juanjo Y por un momento He visto como si te lo hubieses tragado O sea Ha sido muy fuerte Que guay Es como que no te pega Nada Que guay Pero no lo haces No lo sé Porque Igual es que aquí aprieto ¡Ostras! No lo sé Es que te cambia todo O sea No es tu voz Pues esa voz no la he hecho yo en mi vida Y no sé ni cómo ha surgido Y te salió en un video Y dijiste Pues ya está Pero es que fue poco a poco Primero la iba haciendo tal Te lo juro que es algo Que yo misma pienso No sé Ya está Mira Mientras salgan Mientras no se me vaya la mía Y vamos ya A pasar a nuestro tema de hoy Que son las mentiras Las excusas Yo no soy muy mentirosa De hecho No, yo tampoco Me ha costado Que se me ocurra Ale, pero no sé Ser mentiroso o no Es que al final Una excusa Se me va acompañada De una mentirijilla Para faltar algún sitio Y eso al final Todos lo hacemos ¿Sí o no? Yo creo que son positivas a veces Las mentirijillas, ¿no? Para el bienestar de uno Por desgracia Son un bien De primera necesidad Real Y yo me estoy siendo muy embustera Sí He siempre sido muy embustera, ¿eh? Sí Para esas cosas, sí Que yo decía ¿Me puedes hacer un favor De venir tal Que es el cumpleaños y tal? Con lo fácil que es decir Mira, cariñet Me encantaría Pero no puedo Me viene fatal O tía, estoy cansada No Ahora estoy aprendiendo a hacer eso Ya Y yo decía Ay, me inventaba mil cosas Y luego esas mil cosas Mil mentiras A otra le decías tal Porque yo no quería salir Yo siempre quería estar en mi casa Uy, pues somos iguales Sí Los tres Pues un problemita a veces Porque yo me acuerdo Que yo tenía 17 años Y digo Tía, es que no quiero ir A el cumpleaños de mi amiga Y la quiero un montón Y me apetece estar con ella Pero no quiero Y tú no sabes O iba O cenaba por él Eso Le daba el regalico Y no, es que me tengo que ir Que es el cumpleaños y tal No, tía Lo fácil que es decir Tía, no sé qué me pasa Que necesito estar en casa No me apetece agobiarme Y ahora estoy empezando a hacer eso Ahora Lo voy a hacer yo también Yo pongo mucha excusa ¿A ti te han invitado a un cumpleaños? ¿A cumpleaños? A ti te han invitado a un cumpleaños No sé ¿A cumpleaños no me han invitado a otras cosas? Estoy en problemas ahora mismo Hay algo que todos los días viene a mi cabeza No quiero generar enemistades a través del podcast este Porque no sé quién lo va a escuchar Pero Todo el mundo Pero lo que vemos Y enemistades siempre Así que cuidado Tengo seis bodas ¿Qué? La gente con el COVID no se pudo casar Y ahora me han invitado a un poco de golpe Claro, te vas a casarse ¿Qué pasa? No quiero problemas con nadie Pero ¿qué pasa? Que no quieres ir Que fueron bodas programadas hace dos años Y ya no tengo esas amistades Pero Pero la invitación de boda Siga ahí A ver, tengo algunas invitaciones Que sí que me apetece ir Pero hay otros Que no sé cómo decir que no Porque hay algunos Que es que No nos felicitamos el año No nos felicitamos el cumpleaños Es que eso nunca lo he entendido yo Con el dinero que vale un invitado Ya Chico, guau Guardatelo Cuando te vas de viaje Te compras un menú O sea, no quieren ni que ellos O sea, ellos no quieren que yo vaya Y yo no quiero ir Pues eso es muy fácil En la vida Y nos complicamos mucho Y la vida es muy corta Y eso Trae malos rollos y estrés a la cabeza Eso estoy llegando yo Mari No, sí, sí ¿Qué? Te voy a decir una cosa, cariñet Un audio siempre es buena opción Yo siempre tiro de audios Para hacerlo más natural Eso es Y con tono de voz Como Como estás haciendo algo, ¿sabes? Y te lo digo súper natural Mira, cariñet Te iba a decir una cosa Que no te sepa mal O eso Que no te sepa mal No lo digas Que si no es como peor Pues mira, ¿sabes qué? Me pasa que Entre mil cosas que tengo en la cabeza Estoy muy estresada Tal vez necesito descansar un poco Tengo que parar A mí metes ya una mentirijilla Así que Al día siguiente Tengo que estar en no sé qué En otro sitio Y para estar agobia Y estar mal Y no estar bien No estar a gusto Y no disfrutarlo Y no disfrutar No voy Sí Y tú te has quedado Has quedado como una reina Porque te has sincerado Y eso lo valora Sí Y si dices que la otra persona Tampoco es que le haga especial ilusión Yo creo que ha dicho Ada Eso es Uno menos Sí, sí Nos complicamos mucho Sí Yo llegaba a decir mentiras Rebuscadísimas Pero muy rebuscadas Digo, tan fácil como decir De hecho, yo ya lo digo Amigos míos Yo les he dicho Mira, no paro entre semana Es sábado por la noche Y podría salir Pero no quiero salir Eso está muy bien Albert Me da sinidia Pero claro, ahora Lo he aprendido Con 32 años Pero yo he metido excusas Y mañana a las 6 Me tengo que levantar Porque no sé Lo de las 6 me tengo que levantar Claro Y es mentira Y todos los días me levanto a las 6 Y yo digo Acabo de acordar que yo Cuando vivía con la Julza No sé qué compromiso teníamos Un día por la mañana Y dijimos No, que nos levantamos a las 6 Para ir a no sé dónde Y nos pusimos el despertador Para subir un story Yo lo he hecho Ostras Yo lo he hecho Pero cómo Pero estáis a otro nivel A mí por eso me pillaban A veces las embusterías Porque no soy tan lista No, escúchame Una amiga mía No voy a decir el nombre Por faltar al curro Que necesitaba faltar al curro ¿Vale? A su curro habitual Porque le salió otro curro Paralelo Y entonces dijo Me voy de boda Familia importante No puedo decir que no Pues es amiga mía Subiendo stories Vestida de boda y todo Y era mentira, ¿eh? Se vistió a posta en su casa Con traje de boda Se maquilló y todo Y se hacía servir Para subir los stories Y que lo viera la jefa Yo no llego a ese nivel Yo me acuerdo Que yo tenía 15 años Y yo iba a cuartel a eso Y la situación económica En mi casa Pues no iba bien Y yo tenía un garaje muy grande Y yo estoy en una discomóvil Y escucho a unos amigos Que dicen Ay, cómo me gustaría Tener un garito Y a mí los títulos me hicieron Guau, van a ver esto Y me van a linchar Pero me la suda Mis amigos Esa gente O sea, que son muy bonicos Son muy educados Y muy bonicos ahora La verdad que sí Cojo Y digo Yo tengo un garaje Si vosotros me pagáis Aquí podéis venir 32 niños Vienen a mi casa Pensaba que 32 euros La entrada No, no, yo pensaba No, no, no Yo esperaba 32.000 euros Has dicho 32 Y yo 32.000 euros Ha ganado Y yo digo Ostras Claro, yo llego a casa Y le comento a mi madre Mamá Mira, va a pasar esto Y pues mira Pues si nos dan 250 euros al mes Para la luz Para guardar Para la contribución Muy bien, hija Me parece bien Claro El día que volvemos De una comida Y nos vemos 32 motos 32 juanjos En la puerta de mi casa Mi madre le empiezan a entrar unos calores Claro, entran Y eso era un caos La verdad Era un puto caos Porque mira Los quiero mucho Pero no se portaban bien Me cogían los juguetes de mi hermano Cogían todo Tal ¿Qué pasa? Que digo Ya no quiero que vengan más Y un sábado que yo quería descansar Digo Es que tengo una comida familiar Y cuando vinieron más tarde Que lo alargué Todo para que no vinieron Que vinieron más pocos Me acuerdo que monté mesas Hice como que habían comido Puse los manteles Los vasitos de plástico De hecho dije que era un cumple De una prima mía Que se llamaba Ana Y hice dibujos Felicidades Ana De mierda Y los pegué en la pared O sea que Eso es muy currado Echando migas y todo No tanto como lo de la boda Pero sí, sí De ese palo De ese palo No tanto como lo de la boda Pero ahora que lo pienso Me lo curré Y me puse súper nerviosa Porque decía Me van a pillar Me van a pillar Ahora ya Lo siento Pero es que Se portaban muy mal No lo han sabido en ningún momento Más que ahora Si han visto esto No sé cómo he contado Yo lo he contado Si lo ven Que muy bonicos y todo Pero que se portaban muy mal Ya Lo verán Se lo van a ver 100% Un abrazo enorme a todos Y cada uno de vosotros Bueno pues Yo por ejemplo Mentino hace mucho No a ti no A un curro Que me salió Esto es que no sé Si puedo decirlo Porque Claro quedó muy mal Igual no te llaman más Yo he dicho lo del garito Es verdad Y yo Por favor lo de la boda Que lo van a oír Pero ¿Has dicho algo malo? No Nada He dicho la verdad Mientras digas la verdad Pero es que esto es mentira Claro Esto era un curro Que a mí no me acababa de convencer No acababa de pillarlo De ninguna forma Y no sabía cómo decir que no Y lo peor que hay Es decir Que sí Algo que no quieres Uff Y mira que lo estoy aprendiendo Y estoy diciendo que no Muchas cosas Pero esto Sentía que era una oportunidad Que tenía que coger sí o sí Y digo Tengo que hacerlo Pero no me llama Y había un ensayo O un algo Y entonces Me puse el despertador Súper pronto Por la mañana Pero yo a las 5 de la mañana O a las 6 Escúchame Es que esto no es fuerte Puse una bolsa de agua caliente Estas que van a la luz Para que se calienten Termómetro Y puse el termómetro Haciendo así Como cuevecita Para que se calentase el termómetro Lo iba yo Así se la va yo Así Se calentó hasta 38 de fiebre 39 Ya dijiste aquí está bien Aquí está bien Ya lo saqué Hice foto Con mi cara de fondo Así como desenfocada Así ¿Qué? ¿Lo tienes? Sí Y dije Tengo fiebre No puedo ir Qué puta maravilla Eso es un arte Saber mentir bien Y que no te pillen Eso es un arte A mí siempre que he mentido Yo cuando miento Es que lo decoro mucho Con muchas cosas Como que te hace pensar No va a estar mintiendo Detalles Detalles Claro Muy importantes Oye así tengo la foto Además era en época COVID O sea que podía O sea Con fiebre no te iban a dejar salir de casa No Me mandaron a un médico a casa Para hacerme la prueba ¿Qué? Y eso me muero Me hicieron la prueba Y tú en plan Me hicieron el test Y yo Y llegó el hombre Y yo con la mascarilla Hasta aquí Tío Rápido En esa cosa Que te lo pegué Detallito Claro Ahí Y claro Hace falso Uff Qué bueno Por favor Claro Dije Dije No te saco la cara Porque estoy destruido Y salgo así Con el termómetro Para que le me vea la cara 38,1 Qué pua Qué puta Escucha Escucha la primera Toma La primera Fue la buena Encima Tarde, tarde Ya me desvelé Ay, Dios mío Al final Hice el curro Y estuve súper contento Y agradecido de haberlo hecho Que fue el curro de Hombre Qué puta maravilla Sí, 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 sí Fue muy guay al final O sea, estuve muy guay Y súper contento Y todo Pero No era que te ibas a encontrar Con unos famosos Enemigos tuyos Seguro Seguro Y por desgracia el COVID Que no es un tema de risa Pero yo lo he usado mucho De Ya, ya Es que la cosa está mal Y me da miedo Sí, 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 sí Igual Gracias a Dios Nunca he tenido miedo Porque sabía lo que hacía Y sabía que iba mi mascarilla Mis guantes, mi gel Pero lo he usado mucho Mucho, mucho, mucho O lo de Uff, tía Es que Un amigo de mi hermano Sí, igual Está confinado Sí Y me ha venido de puta madre Para millones de cosas Y no No pasa nada Ahora sí Es verdad que estoy aprendiendo Porque luego yo también Me siento mal De mentir Y ahora Y si me ve Y si no sé cuánto Y te lo quitas de encima Y ya está Otra mía Que hice Creo que es mi última mentira Nos remontamos al fin de pasado Es que Kiki y yo Colaborador del programa Bueno A ver El colaborador Que ha venido una vez Ha venido una vez Y le ofrecimos Curro semanalmente Sección semanal ¿Tú lo ves? Yo no Yo no Pero bueno Tú lo ves El caso Yo le puse unos whatsapps Es que ya la llamamos colaboradora A cualquier cosa Más colaboradoras Ella ya O sea Flipo Casi ha pasado más por aquí Juanjo Con una frase Que ha dicho Venga va Yo le puse unos whatsapps Y me los dejó sin responder Que no pasa nada Porque eso es algo Que yo hago mucho Casi sin responder Iba a decirlo Yo soy Vamos Reina Sí Yo siempre digo Perdona que no hago caso Al whatsapp Claro Pero luego a ti Te tengo respondido todo al minuto ¿Sabes? Es excusa Siéntete privilegiado Yo soy muy mala Aparte cuando me dicen algo Que no quiero O que no me interesa Pienso que no contestándolo Lo he evadido Y no Lo único que consigues Es que te siguen contestando Te siguen hablando ¿Tú tienes el doble check azul? No hombre Por favor Yo tampoco No quiero torturarme de esa manera Pues yo lo tengo Y no entiendo a la gente Que no lo tiene Porque yo por ejemplo Ella lo llega a tener Y si no me responde Sé que me ha leído Ya me quedo tranquilo Eso es también ¿Sabes? Es rollo Fizpi acuérdate que hay que coger las tarjetas Si veo que me ha leído Digo Ya me ha leído No voy a decir Contéstame Yo no soy así Pero sé Pero ya sé que me ha leído El hecho de no saber Si me ha leído Me pone muy nervioso Sí Tal vez es verdad Tal vez es verdad Claro como he dado tantas cosas He dado muchísimas cosas Cosas de De mi novio Que lo quiero muchísimo Diciéndome no sé qué De un plafón de la eso Si no Me está agobiando en el momento No está bien eso que hago Pero Yo sé que tenías pareja Yo siete años ¿Siete? ¿Pero cuántos años tienes? 23 o así Tengo 21 Mi vida es De que yo estaba En la piscina de mi chale De mi casa Y el chico del chale De al lado Que venía de vez en cuando Me gustaba a mí Yo me acuerdo que fui a mi primer disco móvil Y me compré Un cubata de 3 euros Que llevaba Un poquito así de vodka azul Y todo fanta de limón Y yo ni me lo terminé Y iba como Super borracha Y lo vi Y él se acercó Para hablar conmigo En plan Porque él me habló Por Whatsapp Y me dijo Creo que me gustas Y yo Tú a mí sí que me gustas Ay perdón Un amigo me ha cogido el móvil A día de hoy Es mi mejor amigo El chico que le cogió el móvil Sí ¿Qué quieres que te mienta? Ha sido mi Peo Horrible Y encima yo le escribo Vale ahora sí que he hecho el cuadro Y le doy a enviar Y él Lo siento No sé qué Y nada No sé por qué Os he soltado aquí todo el rollo Qué guay No me había contado esto nunca Porque me siento a gusto Eso es Claro que sí Bueno lo que os decía del Kiko Que nos enrollamos Como decía El colaborador de este programa Me dijo El fin de pasado O sea yo le había mandado Whatsapps No me había respondido Que totalmente comprensible Pa'lante Con dejar en visto Perfecto Y de repente me dice Cambiando de tema Oye Exigiendo Oye Pásame tu clave De la 3 player ¿Qué? Y yo claro Yo me pago la 3 player Porque quiero ver Drag Race Entonces me dijo Dame la clave de la 3 player Y yo le tuve que decir una mentira Porque digo Tío que vale 3 euros Que eres un puto rico nuevo Millonario de estos Nuevo Sí Lo es Que la gente se entere Eres un basura Díselo a ti A mí Que no sube Ni un story no patrocinado Qué fuerte Págate la 3 premium Que no sea tan rata de cloaca Y le dije Yo no lo tengo Porque en la casa Lo paga el Albert Le dije Que también Que también Pero yo también lo tengo Yo tengo contraseña Somos tontos Estamos pagando 2 a 3 media Madre que fuerte Yo tengo que decir Que en mi cuenta de la 3 media La tienen Como 5 personas Diferentes Te pueden penalizar creo Y yo digo Pero si quieres ver una serie entera La veneno Maravillosa Que son 8 capítulos No te renta pagar 3 euros Que pagas más en un cine Y estás tranquilo Y estás Que disfrutas de un mes De todas las series que quieras O programas Y no tienes que estar pendiente De si alguien está viendo Y te salta el aviso Claro Es que yo flipo 3 euros Parece que nos pagan Ah es que debemos quedar bien Ahora con la 3 media Es que hemos tenido problemas con ellos Sí Problemitas Nos llamaron Para que eliminásemos un programa Qué fuerte Y Pero no podemos decir más Esperanza Lo siento Qué fuerte Esos que estáis haciendo algo bien A que sí Sí ¿Y tú esperas alguna mentira más? Tipo igual en el trabajo En el súper o así ¿Sabes qué pasa? Que siempre me sabía muy mal faltar Muy mal Para la escuela no tanto Porque en cuarto de la ESO Yo me acuerdo que cogí una temporadita Que todas las semanas Me cogía un día de descansito Porque llevábamos un trote Qué horror de persona No, por favor Horrible Pero en el trabajo Me sabía muy mal Y si algún día de verdad Tenía que faltar Por temas de faena Que me tenía que venir a Madrid Y ya tema, contenido y tal Me sabía muy mal Y me tuve que coger la baja De cuatro días Porque grabando un TikTok Y discutiendo con mi hermano Mi hermano a veces no me quiere ayudar Porque yo lo entiendo Pero yo le decía Por favor, que solo un segundo Que solo me tienes que abrir una puerta Y hacerme esto y tal Que él así Hace como que se va Cierra la puerta Yo tenía el dedo Y me hizo la uña Pero entera O sea Pum Cayó el suelo Una chorrera de sangre Y nada, efectivamente Es que me quedé sin uña Y yo trabajo encarando Y con las eso La médica me dijo No puedes Porque como no te crezca la uña nueva Y te pegues golpes ahí Entonces sí vas a tener un problema Y sí Cuatro días me tuve que coger De baja Sí, sí Pero no era mentira No era verdad Coño Ah, vale Yo digo Entonces no era mentira el trabajo Que te he dicho Y alguna vez has mentido en el trabajo Exacto Es que tío No respondo las cosas Me empiezo a contar ahí mil cosas No, pero has contado una anécdota Pero claro Digo yo a ver si mentías en algo Qué cerdas No, no No, nunca he mentido en el trabajo La verdad Bueno, una vez Pero no a nivel de no ir Que la nevera la limpiaban todos los martes Y yo me dejé un montón de latitas de atún ahí Y dijeron ¿Quién ha dejado las latas aquí de atún? Que hemos dicho que todos los lunes Me hacía la nevera Y yo No dijiste nada Yo no había sido Claro Qué embustera Qué loca Qué mala Yo me acabo de venir un flash ahora mismo Que no lo tenía ni apuntado Pero ahora que has dicho lo de faltar a clase Yo si faltaba a clase Mis padres siempre lo han sabido Que no he tenido problema de decir Hacer pellas a escondidas Pero hubo una vez Que lo hice a escondidas Mi madre estaba viendo este programa Pero no pasa nada Porque Real Que fue para irme a la biblioteca Con una amiga Me falté porque pasaba de la asignatura Dije que me voy a la biblioteca A estudiar allí Que fue como irme del instituto Para ir a la biblioteca Ni tan mal Pero claro Justo salí del instituto Y de camino a la biblioteca Me encontré a mi madre Esto ya no lo sabe Nunca se lo he contado Me la encontré en la acera de enfrente Y os juro Que como en las películas Me tira al suelo ¿Qué? En mitad de la calle Y hice Y me tiré detrás de un coche Y dije ¿Cómo puede estar pasando eso? Qué cosa O sea Como puede ser Qué casualidad Ya Y dije No, no, no Y miraba así Por el retrovisor Y tal Y ya cuando se fue Ya me fui con mi amiga Y nos fuimos a la biblioteca Qué bueno Por favor Y bueno Vamos a pasar ya al variadito Bueno Esperanza Ay Mari No, no No estás preparada Para lo que va a venir Ay, me da miedo No, tenemos algo Hemos invertido dinero No, mucho Ahora te pasamos luego la factura No, queremos devolverlo De hecho No, ah, sí Hay que cuidarlo bien Vale mucho dinero No, no 44 euros Más un 80 de pilas Ahora Pues hace 46 euros Un detector de mentiras Oficial O sea Pero ojo Siempre he querido probar una de esas Yo también Ojo Que si dice mentira Cada brazo ¿La habéis pillado Apuesta para hoy? Sí ¿Y tú crees que esto Se pueda devolver? Si no ve nadie Desde Amazon Claro Nuestros oyentes son majos Y nos ayudarán a devolverlo Sí Nos facilitarán la gestión Buah, tío Qué guay ¿Alguien sabe inglés? Yo un poquito Yo sí Un poco Súper indignada ella Turn on Twitch To start the game Maxim Escucha Vale Este No Vibración no Lo último que pensaba que a mí me iba a pasar es que me electrocutaran Venga, va Pero la pregunta Pero tú pon Se está poniendo en el cielo Muy apretando Eso Vale, y ahora No Y aún no Tenemos que pulsar aún Fizpi ¿Dónde? Ahí yo Creo que primero tienen que preguntar como algo normal ¿Royote llamas Raquel? Sí, vale La primera pregunta Fizpi Una así sencilla ¿Trabajas en Kipper realmente? Sí Es que si estás nerviosa por el calambre Yo siempre he pensado eso ¿Qué heavy? Leí buena reseña Es que pilla la circulación creo Vale Vale Fizpi ¿Es verdad que cuando escucho ruidos extraños en tu habitación es que estás haciendo ejercicio? Sí, puede ser Saltar Sí Estoy tranquilamente No es nada extraño No te traes a gente a casa No ¡Guau! ¡Qué guay! Es que es real No lo tiréis No lo devolvéis ¿Eh? Y siempre le hacéis esto Vale Fizpi A veces teletrabajas ¿Es verdad que a veces estás hora y media comiendo en vez de una? A veces sí Hay que hacer bien la digestión Oye Ya me he librado Esperanza ¿Es verdad que Juanjo es hijo biológico de Consuelo? Sí, es verdad Aquí hay cosas que no se pueden contar ¿Es verdad que vas a dejar TikTok en breve? No, jamás La madre que me parió ¿Por qué? No, es que has dicho jamás Jamás tampoco Jamás tampoco ¿Qué hijo de puta? No se le escapa ninguna Fíjate, tal vez por el jamás ¡Qué fuerte! Última Esperanza ¿Nos has mentido hoy en algo? En nada No No, en nada Estaba pensando yo Pero no, no Yo me encuentro mal No, ahora vas a jugar tú A mí esto me mola, eh Creo que no es renta tenerlo aquí ¿Tú crees? Y si de repente alguien falta a tu trabajo Y decirle Ven para aquí ¿Es verdad que estabas en casa Que te encontrabas mal? Que bueno, por favor A la Carlota Albert ¿Es cierto que hiciste una colabo Con collares de oro Y lo vendiste en el compro oro después? No, no lo he hecho Pero estoy nervioso Como me deje el abrazo Abandone Ah, bueno Sí, que es la verdad Yo lo habría hecho Esperanza Me haría mucha ilusión Que me preguntases algo Albert ¿Alguna vez has robado algo? Sí En una tienda no Pero sí Me encuentro mal ¿Alguien? Sí ¿Eh? ¿Seguro? ¡Ah! Es que ande ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se siente? Me parece bien que haya dicho que no Porque yo no soy ladrón De peque nunca En el kiosco He cogido una fresita Y te las metí en la boca Jolín, que bien El hijo puta de mi hermano Con tres años Entró al Belros Y empieza y hace Mira mamá Y saca de la sudaderica Que llevaba Un coche de bólido Lleno de chuches del Belros Así Una bolsa de pelotas Y un puñado de chicles enorme Y mi madre hace Joan, ¿qué has hecho? Lo mangot Pero es que sabía Que lo que estaba haciendo Era robar Porque se lo escondió Claro Digo, tiene tres años Qué heavy, de verdad Clep, tómelo nato Eso es una característica De los Sims Es verdad Venga, última pregunta Os toca hacerme Una última pregunta Albert Quiero saber Si en algún momento Te has planteado Abandonar Reyes del palique No Es que Que encima Te estoy mirando Todo el mundo Así que a quien hace No, no me lo he planteado Pero sí que lo he pensado Rollo Lo habréis hasta hablado A veces No, pero rollo Abandoné Las menuditas Que era un canal Que tenía hace años Y pensé Rollo ¿Te imaginas que abandono Reyes? Pero no me lo he planteado Sino rollo Que lo he pensado Pero no me lo he propuesto Es totalmente verdad Qué fuerte esto, eh Esto es una señora adquisición O sea, si es orgulloso Porque yo creo Que voy a compartir También Bueno, y después del variadito Vamos ya con las preguntitas Os recuerdo Que si queréis participar Solo tenéis que seguirnos En arroba Somos reyes del palique Y ahí vamos anunciando Los temas de la semana Todos podéis participar Y seleccionamos vuestro audio Eso es Vamos con la primera pregunta Hola reyes del palique Un saludo muy grande Desde Los Ángeles Soy Javier El bailarín que me escribió Para ir al podcast Nada, que os sigo muchísimo Vale, que soy súper fan Os adoro, os admiro Al verlo sigo Desde que entró en Fama 3 Porque yo empecé a bailar con fama Soy súper, hiper, mega, ultra fan Y bueno, mi pregunta es ¿Vosotros toleráis aquellas preguntas Que son para proteger a la persona? En plan No le digo esto a mi novio Mi madre, mi padre Sea la persona que sea Porque le puede sentar mal Y así le evito el dolor Sabe, el sentirse mal Pero no es una cosa muy grave O sea, no son cuernos No son nada Es poca cosa Pero para evitarle un mal trago Pues se lo oculta ¿Qué pensáis de eso? Un beso muy grande Qué buena Sí, la respuesta yo lo hago Yo mucho Yo soy muy cobarde Yo también Yo siempre he dicho que si fuese a Hogwarts No me cogerían en Gryffindor Ni de coña Valentía, cero O sea, yo Mentiras piadosas Sí Que es como para no preocupar Sobre todo a mi madre Puedo estar malo Igual digo que estoy bien Para no preocuparla Al final, ¿qué soluciones? Diciéndole este Preocuparla Muy bien, muy bien Totalmente de acuerdo ¿Estás riéndote o estás pensando en algo? Algo te ha venido a la mente Yo El tema ligar Lo tengo súper off Y el otro día Yo vengo del A-B Y me tengo que subir a un taxi Y el chico del taxi Baja Y era un chico de mi edad Súper guapo Súper guapo Pero era mal educado En plan Eso de Ah, joder Sí, no sé qué No me ayuda a subir la maleta Y el coche era enorme Y yo no quiero que baje ni eso Pero me acuerdo que me pesaba motor Y yo digo Ahora me ayudará Pero no, no me ayudó Joder, macho Ahora tengo que dar la vuelta Porque esta calle está cerrada No sé qué Y yo digo No te preocupes Que conducir por aquí Por Madrid Tiene que ser un caos Y ya si se gira un poco Y me empieza a preguntar Mi edad Me empieza a preguntar De dónde soy Que si no tengo nada que hacer Esta noche Él va a una discoteca Tal Ostras Sí Y yo digo Esto estoy ligando Digo O sea, no Obviamente No Yo desde el respeto Estaba siendo súper simpática Y tal Y luego el chico me habló Por Instagram Sí Y me dijo ¿Has llegado bien? O sea, que te conocía Creo que no Porque él me ha empezado O por eso me ha preguntado Tantas cosas De qué trabajas Porque estás aquí Vienes sola No sé qué Y me dijo ¿Has llegado bien al hotel? Y yo sí Me hace Bueno, pues te dejo mi número Que si algún día necesitas Taxista tal Me lo dices a mí Y digo Pues no se lo voy a contar a Manu Porque no estaba ligando Estaba siendo simpática Que ya me estuve Y Manu tampoco O sea, que no lo sabe actualmente No, ahora ya lo he contado aquí Hasta ahora mismo Que lo está viendo Digo, no le voy a contestar a esto O porque me dijo Háblame al WhatsApp Que por aquí Es que encima me dijo Lo de No me van los mensajes de Insta ¿Qué? Sí, claro Pero encima me decía El plan era muy furbo furbo, eh El chaval Se le veía ¿Qué mierda de respuestas doy? No Acabo contando toda mi puta vida Y no estoy respondiendo a nada Perdón, de verdad Vamos con la siguiente pregunta Venga Hola, reyes del palí Que... Bueno, lo primero Me encantáis Ya sé que os lo dicen un montón Pero es que es verdad Esa risa de Fitpireta Me conquista el alma y el corazón Y ese pelazo de Albert Mucho más Yo os quería preguntar Quiero que me contéis Algún ejemplo de O a qué excusa recurrís Para huir de algunos planes Que no os apetezcan tanto Alguna situación que hayáis dicho He quedado fetén Un beso Vale Yo lo tengo claro A ver, ¿qué excusa? Mi excusa más recurrente es No puedo porque tenemos podcast Y la gente no lo sabe No saben cuándo es el horario No puedo, es que tengo podcast Mucho, ¿eh? Yo, aunque igual no haya estado Todo el día liado Y haya estado todo el día en casa Y quiero seguir el resto del día en casa Pues muy bien Pues a veces digo Es que he estado todo el día afuera Y necesito ya descansar El de descansar Lo suelo decir ya bastante Rollo sincero Que no es mentira Pero es una excusa típica Que podría salir Pero estoy cansado Muy bien Yo aves Yo siempre estoy cogiendo aves Ahora sí No que mañana tengo un ave a las seis ¿A qué hora es? ¿Sabéis? Justo Lo iba a coger a las seis Pero al final no Llego a las ocho Eso me lo dijiste a mí una vez Sí, eso es Pero las aves me vienen a mí de locos Y última pregunta Hola Reyes del Palique La verdad es que me viene genial este tema A ver si podéis ayudarme Porque necesito renovarme de excusa Porque llevo usando la misma muchísimo tiempo Y va a llegar un punto en el que no me va a funcionar ya La cosa es que Literatura Universal Mi profesora que está muy loca Nos pone 400.500 preguntas Sobre el libro que estemos leyendo Para hacerlo en un día Y al día siguiente más Y a nadie le da tiempo a hacerlas Porque tenemos más asignaturas Yo siempre le digo Ay, se me quedó encima del escritorio De la hoja Donde lo contestaba todo No sé qué Y cosas así Le digo Mañana te lo traigo tal Necesito renovarme Me vais a decir Pues hazlo Que es lo más fácil Pero, o sea De verdad que no Son muchísimas Gracias Yo flipo Yo flipo de verdad Con los profesores Muchos deberes Me acuerdo Recuerdo que yo a veces pensaba ¿Se creen que es la única asignatura que tenemos? Que a veces Yo me acuerdo que tenía Rollo Con Isimendo el Medi Matemática Cono Cono Mates Tal, no sé qué Todo así Y yo cogía mates Terminaba una hora haciéndolo Veía lo otro Yo, madre mía Era como, de verdad Tantos Toda la tarde echada ahí Que tú te dabas cuenta De que ibas al cole De 9 a 2 Entrábamos a las 3 Seríamos a las 5 Sí, sí Pero es que en las 5 Te esperaban dos horas y media Perfectamente de deberes Y ducharte luego Y si hacías aquí De a esta escolar No, no, hostia Rollo violín O sea, ¿cuándo veía yo Los rugas? Es que ahora mismo Eso estoy pensando yo En la comida Qué pena, me acuerdo Cuando salía del cole Y estaba comiendo Y estaba viendo los dibujos Tan a gusto Y tenía que volver Ya es la hora Sí Yo iba a un cole concertado Y siempre era por las tardes Y los cumples Cuando era el cumple de alguien Los celebrábamos A la hora de la comida Había un día Que salíamos a las 12 Y entrábamos a las 3 Y a las 12 Íbamos a casa Su madre nos preparaba la comida Tomíamos la tarta Y era como súper guay Pero luego era como el bajón Porque volvías a clase Ostras Qué bajón, bajón, bajón Sí Y ibas a clase todo revolucionado Con la Coca-Cola de... Y ya en la ESO Cuando ya había Todos Yo no, eh Había otras cosas Que no era eso Y te fumabas algo Pues imagínate Entrar a las 5 O tenías una comida Yo no, eh Lo que sí que es verdad Que sí que he hecho Es que tuvimos una comida Los amigos al bar de enfrente Y empezamos a pedir chupitos De la tontería Y tú imagínate Castellano A las 3 de la tarde Todo doblado Porque íbamos doblados Qué fantasía Yo no sé ni cómo analizaba las frases Las frases me analizaban a mí Pues excusa para ella Yo creo que en vez de excusa Tiene que buscar una solución Que puede ser igual Organizarse con una amiga Que le haga la tarea De esa asignatura Y ella O sea, que la haga por doble O sea, duplicado Y ella le hace en cambio La de mates, por ejemplo Y así solo tiene que hacerlo una vez Es importante hacer todo Claro, no Es que lo que estás diciendo Es como Sáltate los deberes de una asignatura No, estoy diciendo Que lo subcontrate un poco Para esa ocasión ¿Cuántas veces os habéis copiado Los deberes? Yo un montón El workbook en el patio Iba, que flipas O sea, regulaba Yo creo que nunca lo hice El workbook era mítico que no Yo me acuerdo que se hacía Entre clase y clase Sí ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Tú? ¿De todo el mundo? Es que era la única asignatura Que no tenías que copiar Los enunciados en la libreta Y tal Que solo era rellenar Entonces yo me acuerdo Que en el patio Copiabas así siempre Del de al lado Pobre workbook Sí Qué maltratado estaba Y luego cuando lo copiabais Nos molestaba un poco Cuando estaba mal O si veías Ya que estaba complicado Soltar algo random Y decir que sea lo que Dios quiera Pues sí Y bueno Hasta aquí el podcast de hoy La fotico Antes de que se nos olvide Y bueno Nos despedimos ya Muchas gracias Muchas gracias por venir Gracias a vosotros Por hacerme sentir a gusto Que a lo tonto Esto la gente no lo sabe Pero son las doce y pico de la noche Y estoy aquí en Gran Vial En un podcast O sea Soy súper guay No gracias Porque está muy chulo Y la máquina esa Guardarla La guardaremos Tendremos caso Nos despedimos Hasta la semana que viene Adiós Qué guay Reyes del Palique Con Fitpireta Yui Albert